De ahí volvemos al centro de Bogotá con lo ocurrido en las últimas horas y tiene que ver con un accidente de tránsito donde dicen los residentes del barrio Eduardo Santos que están haciendo obras desde hace rato, dicen ellos, y no terminan y allí un vehículo terminó en uno de los huecos. Fue necesaria la presencia de los bomberos oficiales para poder rescatar al conductor y el mismo carro que al final resultó ileso, pero los daños de ese vehículo al final ¿Quién los paga? Porque dicen que nunca las obras están señalizadas. Esa es la denuncia que hacen los habitantes de Eduardo Santos.